Hola familia, espero que estén muy bien, bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. Hoy les tengo varias ideas navideñas muy lindas, así que comencemos. Para esta idea vamos a hacer una corona y estoy usando un aro de cartón el cual voy a forrar con esta tela de color blanco que corté dos tiritas bastante largas para eso. Vamos a forrarla de esta forma, esto es más que todo para darle un fondo a la manualidad para que no se vea absolutamente nada del cartón. Una vez que ya hayamos forrado totalmente, que nos quede de esta manera, vamos a cortar el excedente. Bueno, muy bien, aquí ya está lista, ya está completamente forrada. Bueno, en mi corona se va a basar con, o la voy a realizar con cidís viejos. Entonces la mitad de los cidís que voy a utilizar la voy a forrar con esta tela y la otra mitad con esta otra. Esa es la combinación que decidí dar. Lo primero que voy a hacer es taparle los hoyitos con cinta plástica, también puede ser cinta de carrocero, la que tengas. Y luego por encima vamos a aplicar bastante silicón frío para pegar la tela y que no se nos mueva. Ahora vamos a recortar los excedentes para que nos quede solo un poquito. Y una vez que ya esté listo, vamos a pegar ese pequeño excedente en la parte posterior. Prácticamente lo que vamos a hacer es forrar nuestro cidí con esta tela. Bueno, ya yo forré los demás y como les dije, la otra mitad de la corona va a ser con la tela blanca. Aquí los tengo todos listos y vamos a armar nuestra corona. Vamos a ubicar los cidís perfectamente donde van. Y una vez que estén listos, empezamos a pegar. En la parte de arriba o la mitad de arriba más o menos, voy a pegar los de tela roja y abajo los de tela blanca. Esta es la combinación que voy a hacer. Recuerden que pueden hacer la combinación que ustedes quieran. Esta fue la que a mí me gustó, la que yo quise hacer. Pero recuerda que ya esto es a tu gusto. Puedes usar otro tipo de tela o los colores también. Incluso lo puedes hacer dentro de los colores que a ti te gusten. Eso es completamente a tu gusto. Yo lo hice de este porque me gustó. Bueno, aquí más o menos estoy pegando y lo estoy acomodando. Ya pegué los de arriba y ahora voy con los de abajo. Es súper sencillo. Recuerden que el cidí va puesto sobre otro para que se vea de esta forma. Bueno, aquí está. Súper lista. Y ahora sí vamos a darle decoración. Para eso voy a usar ramitas verdes que sean más o menos grandecitas. Porque voy a hacerle un arreglo a cada lado en la parte de abajo. Voy a colocarle estas que son como brillantes y estas otras que son mates. Pero que son bastante grandecitas. Aquí abajo también le puedes colocar un lazo si es tu gusto. Puedes colocarle puras bolitas. Ya ahí tú juegas con tu imaginación. Yo te traigo esta idea y tú decides si te gusta. La aplicas de esta forma o simplemente la haces a otra manera. Pero en realidad la idea en general me gustó mucho para reutilizar estos cidí. Bueno, también voy a colocarle estos fruticos rojos que son bastante grandecitos. Tanto de un lado como del otro. En la parte central decidí colocarle puras piñitas. Estas son grandecitas o medianas más bien. Y decidí llenar todo ese espacio con este tipo de piñitas porque de verdad que quedan muy bonitas. Como ven ellas están al natural allí. Pero luego las voy a pintar un poquito. También voy a usar estas bolitas que son bolitas de arbolito de las más pequeñas que consigas. Vamos a írselos pegando alrededor del adorno. Este es un toquecito brillante que quiero darle a esta parte de aquí. Este arreglo que le estoy haciendo abajo ya que la tela roja que le coloqué tiene brillante. O sea, tiene unas rayitas en dorado que son brillantes y le hacía falta como ese brillo también. Bueno, como les comenté, las piñitas están al natural. Pero ahora les voy a aplicar un poquito de pintura acrílica de esta forma. Si tienes nieve falsa también la puedes aplicar. La idea es darle más claridad a ellas. Vamos a tratar de pintarlas muy bien. Y creo que le agregué otras piñitas más para cubrir cualquier espacio que haya quedado. Y que me quedara mucho más tupida esta parte con las mismas piñitas. Muy bien, para terminar la decoración le voy a colocar un lazo de yute en la parte superior. Y en el medio también le voy a estar colocando una piñita para decorar. Esta piñita también la voy a aclarar un poquito con pintura acrílica para que combinen con las de abajo. Fíjense qué bonito. Vamos a dejar que seque. Y aquí les muestro ya el resultado final. De verdad que me encantó. Súper bonita, súper fácil, económica. Puedes usar cualquier tela que tengas en casa, incluso reciclada. De alguna ropa que tengas vieja que ya no uses. Y algunas ramitas verdes que tengas y cositas de tus adornos navideños viejos. Puedes hacer esta hermosa corona súper económica. Espero que te haya gustado. Recuerda que me puedes dejar en comentarios cualquier sugerencia, opinión. Cualquier observación que tengas que me encanta mucho leerlas. Para esta segunda idea vamos a utilizar dos triángulos. Como ven, uno es más grande que el otro. El primero mide 18 por 28 centímetros aproximadamente. Y el pequeño 13 centímetros por 19 centímetros. Para que tengan una idea. Bueno, muy bien. Lo primero que voy a hacer con él es colocarle guata por encima. Vamos a pegarle... Lo vamos a pegar con silicón caliente. Vamos a aplicar el pegamento en la parte superior. Colocamos la guata. Y ahora vamos a recortarla todos los excedentes que tiene. Para que nos quede bien formada nuestra figura. Voy a utilizar esta tela. Es una de las telas que voy a utilizar para decorar este primer arbolito. Vamos a pegar en la parte de atrás, de esta forma, con la misma tela. Y encima le colocamos la siguiente. Ahora en los bordes vamos a aplicar pegamento de silicón caliente. Y unimos entre tela y tela de esta forma. Vamos a pasar muy bien la mano para que quede bien pegadita nuestras dos telas. Y que al momento de recortar los excedentes no tengamos problemas y no nos queden abiertos. Bueno, este procedimiento lo vamos a hacer en todos los bordes. Como ven, tanto en los lados, o sea, los laterales, como en la parte de abajo. Vamos a pegar de esta forma. Y fíjense, vamos a tratar de que se seque bien el silicón. Y recortamos lo sobrante. De igual manera, después que terminemos de cortar, vamos a verificar si quedó algún espacio sin pegar. Y simplemente le pasamos un poquito de silicón y listo. Aquí ya tenemos nuestro arbolito formado. Lo mismo voy a hacer con el otro y lo hice con esta tela. Perfecto. Ahora voy a utilizar este encaje que es de yute. Y voy a bordear todo el arbolito de esta forma hasta la parte de arriba. Esta va a ser como una guirnalda que tenga nuestro arbolito. O alguna cadenita que le coloquemos. Esta es la combinación que yo le hice. La combiné con yute. Y de verdad que me gustó mucho este adorno. Súper bonito. Y ya van a ver el próximo material que voy a usar para terminar de decorar estos bellos arbolitos. Bueno, arriba, en la parte de arriba del arbolito, le voy a colocar una estrella. Y realicé el mismo procedimiento con el siguiente. Ahora le voy a colocar unos muérdagos de estos que ya yo tengo listos. Estos adornitos para darle decoración. Es simplemente lo que le voy a colocar y me encantó el resultado. Bueno, voy a utilizar estas boinas que son de hilo de yute o de cuerda de yute que siempre compro. Y esas van a ser las bases de mis arbolitos. Lo primero que voy a hacer es pegar tela de yute en la parte superior. Para que quede súper bien forradita. Vamos a recortar acá los excedentes para que nos quede solo un poquito. Y esos excedentes los vamos a pegar en la orilla de esta boina. De esta manera, bueno, nos va a quedar la parte de arriba forrada. Ahora vamos a utilizar hilo de yute. También puedes usar una soga que no sea tan gruesa. Y vamos a empezar a forrar todo el tallo, digamos toda la parte céntrica de esta boina. Y también vamos a forrar la parte de abajo. Vamos a empezar a darle vuelta de esta forma hasta cubrir todo ese espacio. Como les dije, pueden usar soga de yute, pero de la más delgadita que es como número 4, número 5. Bueno, una vez que ya terminemos de forrar lo que viene siendo el tallo de nuestra boina, como les ya les mencioné, vamos a forrar también la base, esta parte de abajo. Y lo hice con el mismo hilo de yute. Ya una vez que terminemos de forrar, yo lo que voy a hacer es aplicarle silicón frío a toda esa pieza para que me sea mucho más fácil colocarle el hilo de yute. Vamos a empezar a dar vueltas y de una vez vamos acomodando. Aquí no se ve muy bien porque lamentablemente la cámara está arriba y la parte de arriba de esta boina me tapa lo que estoy haciendo, pero básicamente es darle vueltas e irlo acomodando para que nos vaya quedando de esta forma. Bueno, este es el resultado que me quedó. Nada complicado. Y ahora vamos a quemar el yute. Muy importante para que no nos quede pelucita, ni pelito sucio, ni nada de eso en este material. Para eso estoy utilizando un yesquero, un encendedor, como tú lo llames. Y vamos a hacerlo muy bien hasta que quede limpio. Bueno, ahora el arbolito lo vamos a poner en la parte de arriba, pero antes yo le voy a colocar esta piecita que tengo en madera, que son varias piezas y las uní de esta forma, y luego vamos a pegar el arbolito allí. Esto nos va a dar un soporte para que el arbolito no se caiga hacia atrás. Y queda perfecto. Bueno, y aquí se ve precioso. Aquí abajo le voy a estar colocando unas ramitas verdes, algún adornito navideño que tengas también, si quieres algunos muñequitos, algún muñequito de nieve, algún santa que tengas, pero que sea pequeñito, también te puede quedar muy bonito. Ahí tú juegas con tu imaginación. También le coloqué fruticos rojos y unas piñitas, y fíjense qué bonito queda. Con el otro arbolito hice exactamente lo mismo, y aquí se los muestro para que vean la combinación de estos dos arbolitos, lo hermoso que les va a quedar en algún estante, o en alguna repisa de su casa, o simplemente sobre la mesa, como centro de mesa también, les va a quedar espectacular. ¿Qué opinan de esta combinación? La amé. Es muy importante la combinación que le des, que hagan excelente combinación entre los dos, para que te quede un arreglo precioso. A mí me encantó. ¿Qué opinas de esta idea? Déjamelo en comentarios. Y si te gustó, me gustaría mucho que me dejaras tu hermoso like, que para mí es súper valioso. Y también ayúdame compartiendo este video en tus redes sociales, como es Facebook, Instagram, los grupos de Facebook, Whatsapp, por donde puedas, con familiares, amigos, gente que le guste este tipo de ideas, si quieran aprender. Para la última idea del día de hoy, vamos a utilizar este molde, el cual se los voy a dejar acá. Lo pueden tomar un capture, o si no, descargarlo de mi Pinterest, que le voy a dejar el link aquí abajo, anclado en el primer comentario. Vamos a forrar esta pieza, ya la corté en cartón, como pueden ver, y la voy a forrar con tela de yute. Es la combinación que escogí, pero ya tu imaginación volará, y te dirás si lo puedes combinar con otro tipo de tela, otro tipo de diseños. Bueno, vamos a pegarlo con silicón caliente, en la parte posterior, o en la parte de arriba. Recortaremos todos los excedentes, para dejar solamente un pequeño sobrante, y ese sobrante lo vamos a pegar, en la parte posterior. Este procedimiento lo vamos a hacer en toda la pieza, por todos los lados, inclusive por la parte interna. Esta manualidad es hermosa, me encantó muchísimo, porque es muy significativa. A ustedes les gusta mucho, este tipo de manualidades, como son los nacimientos, a mí me encantan, precisamente por eso, porque tienen, digamos que un mensaje importante, y qué es lo que significa la Navidad realmente. Esto me encantó, es súper linda, espero que a ustedes también les gusten. Bueno, ahora sí, vamos a pegar la parte interna, como pueden ver, cortamos los excedentes, y dejamos un pequeño sobrante, como vieron. Es muy fácil, ya lo vieron, está súper explícito, en el video en sí. Bueno, una vez ya pegado, completamente, vamos a pegar también, las esquinas, muy importantes, y de esta forma, nos va a quedar. Fíjense que, es súper bonito, como les dije, escogí el yute, pero pueden escoger, hilo de yute también, cualquier soga que tengan, cubren toda esta pieza, con alguna soga, y también, les puede quedar muy bonita. Bueno, aquí estamos quemando el yute, para que no tenga desperfectos, y vamos a cortar en cartón, una pieza, que yo dibujé, con la misma pieza, esta que ya recorté, la dibujamos, y la vamos a cortar. Una vez ya cortada, esta pieza, la voy a forrar, con esta tela, que es muy linda, esta tela, definitivamente, a ustedes les gusta mucho, esta tela, porque, todas las manualidades, que les salgo con ella, les han gustado mucho. Así que, esta tela, que es verde, que tiene, digamos, estos copitos de nieve, en color dorado, vamos a pegarla, en la parte superior, de esta pieza. Como ven, apliqué, fue silicón frío, para que no se me mueva, esa parte de adelante. Ahora, los excedentes, vamos a pegarlo, en toda la pieza, por la parte de atrás. Básicamente, vamos a forrar, esta pieza. Ok. Una vez ya listo esto, vamos a pegar, la otra pieza, encima, de esta forma. Vamos a pegar, bastante silicón, en esta parte de acá, para que al momento, de pegarla, a la otra pieza, pues quede perfecto. Como pueden ver, cubrí con la misma tela, el borde de esta pieza en sí, así que no se va a ver, nada del cartón. En la parte de atrás, lo que vamos a hacer, es forrarla, colocarle un forro. Yo utilicé foami, pero puedes usar cualquier tela, que te cubra este espacio también, y que sobre todo, combine con la manualidad. Perfecto, aquí ya está listo. Y ahora voy a usar esta soga, que es como número 12, aproximadamente, es gruesa. Y vamos a pegarlo, en la orilla, para que nos tape, toda esa imperfección. Vamos a pegarla, con silicón caliente, y tratemos de pegarla, muy bien, para que quede, bien adherida, a la pieza. Y una vez, que ya terminemos, de pegarla, pues recortamos, el último pedacito, pero vamos a tratar, de pegar, de cortarlo, de manera recta. Aquí sí, vamos a cortar recto. Bueno, fíjense cómo queda, súper bonito. Bueno, ahora sí, vamos a quemar, también, esta soga de yute, para que no se vean, imperfectos, ni se vean, pelucitas por allí, que nos afean, nuestra manualidad. Bueno, ahora vamos a trabajar, con esta, tablita, que tengo yo, desde hace tiempo. Vamos a colocarle, esta cinta, que es verde, pero es como escarchada, alrededor de toda, nuestra manualidad. Vamos a, pegarla, para darle decoración, y tapar un poquito, ya está un poquito, imperfecta, esta tablita, y para que no se vea, la imperfección, vamos a colocarle, esta como adorno. Bueno, ahora sí, vamos a colocar, ya la pieza, encima, paradita, en la tablita, pero antes, vamos a colocarle, un soporte, esta es una pieza, de un juego, que se llama, yenga, pero puedes, hacérselo, en cartón, si no tienes, estas piezas, así que no te preocupes. Bueno, ahora sí, vamos a pegar nuestra pieza, y nos queda, perfectamente, paradita, de esta forma, miren, que bonito. Muy bien, ahora vamos a utilizar, este nacimiento, que esta pieza, la corté, tomando en cuenta, el nacimiento que tengo, ya que es, cabe, perfectamente allí, y también voy a usar, esta estrellita, que se la voy a estar, colocando, en el medio, aquí arriba, del nacimiento, ahora, para darle decoración, no quiero ponerle, muchas cosas, así que le voy a colocar, nada más, estos arbolitos, uno a cada lado, este otro, que es bastante, más pequeño, y este muérdago, que siempre utilizo, en mis manualidades, que simplemente, lo vamos a pegar, en el medio, para darle, esa decoración, aquí está, el resultado final, miren, que belleza, a mí realmente, me encantó muchísimo, tomando en cuenta, cuál es el, el significado real, de la navidad, y creo que, les puede quedar hermoso, decorando cualquier estante, o cualquier repisa, de su hogar, que opinan de esta idea, si les gustó, recuerden compartir, y darle like, y si es la primera vez, que me visitas, y te ha gustado el contenido, que tiene mi canal, te ha gustado lo que has visto, me gustaría mucho, que te suscribieras, así que te invito, cordialmente a hacerlo, y también recuerda, activar la campanita, para que YouTube, siempre te avise, cada vez que subimos, un nuevo video, y pues no te lo vayas a perder, familia, y hasta aquí, el video de hoy, espero que estas tres ideas, les hayan gustado, y las inspiren, para recrearlos, y así decorar su hogar, vender o regalar, a mis suscriptoras hermosas, un millón de gracias, por tanto apoyo, tanto cariño, por esos comentarios, llenos de tantas bendiciones, y buenos deseos, que recibo con mucho cariño, si es la primera vez, que me visitas, te doy una cordial bienvenida, a esta familia, que amamos muchísimo, las manualidades, nos vemos muy prontico, en un próximo video, con muchísimas más ideas, bye, 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 y, 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 Gracias.